Ahora sí. Sandy, ¿cómo te decidiste a escribir esta novela? Bueno, Carlos, primero, gracias por la invitación. Somos parientes muy lejanos del cardenal. O sea, tenemos el mismo apellido y tenemos diferentes formas de pensar. Somos parientes muy lejanos porque todos, creo que los estudiantes somos familia, ¿no? ¿Cómo me decidí a escribir el libro Las pecadoras también van al cielo? Porque creo que existen muchos temas que aún en el siglo XXI son tabú en una minoría. En países muy de la cultura similar a Perú. Y creo que son temas que muchas de las mujeres piensan, lo tienen muy dentro de ellas, pero no lo hablan. Entonces el libro te ayuda a poder hacer una catarsis. Y creo que todas las mujeres se pueden mirar al espejo y abrir un poco más sus parámetros mentales. Ahora, siempre buscas dialogar con el tema de la religión, ¿no? La estructura de la novela tiene como que infierno, cielo, purgatorio. Y dentro de eso están los siete pecados capitales. Digamos, ¿qué has tratado de hacer con la estructura y tu novela? ¿Qué relación hay entre esa estructura y tu novela? Bueno, como se llama Las pecadoras también van al cielo, se ha querido hacer esa estructura. Bueno, pero no tiene absolutamente nada, es como una metáfora, una metáfora, ¿no? No tiene que hablar acerca del infierno en la vida de las mujeres. Lo que viene a ser el cielo en la vida de las mujeres, el purgatorio en la vida de las mujeres. Pero en general no trata absolutamente nada que tenga nada que ver con la iglesia, ¿no? Al contrario, lo que te hablas son de temas tabús, temas como por ejemplo la masturbación femenina, temas como la maternidad a una edad entre los 35 y 45 años. ¿Qué pasa si una mujer no quiere ser mamá? Temas como los clásicos prejuicios que pasamos algunas mujeres porque podemos ser guapas, tal vez nos dicen que no estamos preparadas académicamente. Hay muchos que han pasado, tal vez ha pasado tu hermana, tu mamá, yo, y pasará tal vez tu hija. O sea, si es que en algún momento no tocamos esos temas, ¿no? Ajá. ¿Y qué tipo de literatura te ha servido como base o qué referentes tienes? Porque veo en algunas partes que hay conversaciones de los personajes como si fueran Sex and the City, así es cuatro chicas reunidas y hablan de... Bueno, son cuatro chicas de diferentes situaciones, una soltera a los 35 años, otra es madre soltera, otra ha venido justamente de Estados Unidos y otra vive libremente su, digamos, tiene una mente mucho más abierta, ¿no? Pero yo he leído mucho a Walter Rizzo, me gusta mucho ver, acerca... El libro habla mucho también acerca del desapego y la independencia femenina, acerca de que no necesitamos tener un anillo en el dedo, necesitamos ser llamadas madres ni madres solteras para ser respetadas y consideradas de la misma forma. No tengo que ser mamá para ser igual que respetada y tener mismas consideraciones que una señora le tiene hijos, ¿me entiendes? O sea, o no tengo que ser casada. Habla mucho acerca de las mujeres que actualmente pueden ser casadas y pasando por una situación de infidelidad y perdonan al esposo por simplemente ser con el estatus de ser casadas y tener la foto bonita en el Facebook para que la sociedad no la apunte. Entonces, de esas cosas habla el libro. En general, y ¿por qué te digo Walter Rizzo? Porque Walter Rizzo habla mucho del desapego, habla acerca de amor inteligente, el amor no tóxico. Por eso también, si me preguntas quién me ha influenciado, voy a hacer mucho él. Ahora, hay mucho parecido en el personaje principal que es Carolina y tu persona, porque los dos han sido modelos, ¿verdad? Bueno, también tiene Carolina un tío que es Juan Francisco, que es cardenal también. ¿Consideras que esto es como una autoficción? Digamos, has tratado de contar tu vida, pero ¿en un personaje o...? Es ficción. La novela es totalmente de ficción. Bueno, obviamente existen pinceladas muy pequeñas que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, Carolina es gerente de marketing de una empresa que trabaja en hoteles sin entretenimiento. Yo hago lo mismo, pero obviamente yo no puedo decir que Carolina es ingeniera industrial ni que trabaja en la NASA, porque no podría hacer una escritura muy fluida. Entonces, he escrito de cosas que para mí son cotidianas. ¿Tú crees que tu personaje se parece a ti...? Digamos que mi personaje y los cuatro personajes se parecen a muchas mujeres en general. Son muchas mujeres que se reflejan en esos cuatro personajes. Yo creo que hay muchos cuestionamientos, Carlos, que están dentro del libro, que más de una mujer se lo hace. Muchas chicas me han escrito a mí por Facebook, me han escrito por Instagram, que por favor, les voy a dar mi Instagram para que todos me sigan, Sandy, Z-E-N-D-Y, línea abajo, Manzaneda, o Sandy Manzaneda, lo pueden seguir. Me han escrito a preguntarme... Todo el mundo me dice, esta es mi historia, esta soy yo. Señoras, te hablo de 55 años, 60 años, hasta chicas de 21 años que acaban de terminar con su novio. Entonces, imagínate los parámetros y lo entretenido que puede ser el libro, ¿no? Lo que me gusta es ese intervalo de edades que ha ayudado mucho a pegar. Claro, el libro está siendo muy bueno, está siendo muy recepcionado, tanto por público femenino como masculino. Muchos chicos a mí me escriben y me dicen, ahora creo que entiendo mejor a mi ex, o entiendo mejor a mi actual novia, leyendo el libro. Entonces, yo creo que eso te ayuda como que los hombres entendernos un poco más y a las mujeres abrirlos un poco más en alguna forma de pensar. Ahora, la búsqueda de... Carolina es dispersa también, ¿no? No quiere relaciones, pero sufre por ellos al final, ¿no? ¿Qué busca Carolina en sí? Porque también no quiere ser madre, pero en un momento se siente como que el afecto de los niños de una de sus amigas, que es Pamela, me parece. Sí, exacto. Pero es que ese posicionamiento que todas las mujeres nos hacen a determinada edad, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que nacen con el deseo inherente de ser madres. Capaz, en su momento, Carolina, como muchas de las personas que nos están viendo detrás, que nos están viendo ahorita online, que lo quieren, si les nace de manera muy tardía el tema de querer ser mamá. Entonces, justamente, ¿qué quiere Carolina? Quieren lo que todas las mujeres quieren. Quieren todo. Quieren ser buenas madres, quieren ser buenas esposas, buenas profesionales. Si te das cuenta, en algún momento, actualmente, o eres buena esposa o eres buena profesional. No puedes hacer dos cosas. Es bien complicado, actualmente, la mujer tener ese equilibrio. Entonces, yo creo que esa lucha constante, cuestionamiento constante, que se hace no solamente Carolina, que en su momento ya no era protagonista. Con el tiempo ya comenzó a tomar fuerza. Pero se hace todas, Pamela, Susan, todas se hacen esos cuestionamientos durante todo el proceso del libro. Ahora, hay una parte también en la novela en que Carolina, el personaje principal, tiene problemas debido a su tío, que es un cardenal, no en el trabajo, porque hayas soltado una frase que en realidad sí existió, que fue el cardenal Cipriani, cuando dijo que las mujeres se ponen en un escaparate provocando, ¿no? Y, bueno, de ahí les genera problemas. ¿A ti también te ha pasado esto por ser sobrina del cardenal? ¿Has tenido un problema parecido? Compartimos el mismo apellido, en general, a veces, porque el mismo apellido nos relaciona. Pero, en general, sí, no te voy a mentir que en determinado momento, hay personas en algunas entrevistas que me han hecho que me han cuestionado, porque yo estoy de acuerdo con él, yo estoy de acuerdo con él, yo respeto mucho su forma de pensar, y me parece que su forma de pensar es totalmente correcta. Yo creo que, cuando él habló ese tema, cuando habló esa frase, fue mal interpretada por los medios de comunicación, hicieron malinterpretar, lo que él trató de decir es que los medios de comunicación que están utilizando las mujeres como un medio de venta, y las ponen en un escaparate. ¿Qué significa? Que tú puedes ver programas donde las chicas están vestidas con prácticamente un brasier y un hilo dental, mojadas, peleados entre ellas. ¿Qué es eso? ¿Eso es su educación? ¿Eso qué es? Las ponelas en un escaparate. ¿Para qué? Para tener mayores anunciantes. Entonces, lo que ha dicho es real. Ahora, que lo haya mal interpretado, bueno, tú sabes cómo es la opinión pública, no puedes hacer repita de oro para gustarle a todo el mundo, pero finalmente yo creo que él cumple una función a su perfección, porque ser el primado de la iglesia es un trabajo difícil, y al mismo tiempo no solamente es también peruano, por eso que él también opina de temas de coyuntura. ¿Te conseguirás tú una mujer católica? Yo soy una mujer católica, por supuesto. ¿Y es feminista? No, no lo soy. Soy una mujer que cree en igualdad. Cree en igualdad tanto del hombre como de la mujer. En la novela también se hace, Carlin hace diferencia entre la mujer tradicional y la mujer moderna, ¿no? Como dos tipos de mujeres que están presentes en el Perú, ¿no? ¿Cómo ves tú la diferencia? O sea, ¿qué diferenciaría la mujer tradicional y la mujer moderna en el Perú? Yo creo, como te comentaba, ¿no? Tal vez la mujer moderna es una mujer que, tú la puedes ver mucho en Chile, ¿no? La mujer que es independiente, que no le tiembla la mano a pedir un divorcio, que no le tiembla la mano a empezar nuevamente su vida. Esa es una mujer moderna. Una mujer que, por ejemplo, no está dispuesta a hipotecar su vida ante una relación que no funciona. Es una mujer que día a día busca la felicidad. Y si no funcionó con una relación actual, con tener lo suficiente fuerza para dejarla acá y empezar de nuevo. Tanto en su vida sentimental como en su vida laboral, como en su vida social, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una mujer actual. Una mujer que se respeta, se hace respetar sus puntos de vista. No importa en la situación ni en el lugar donde sea, ¿no? Igual, de igual modo también se habla mucho de la novela del machismo, ¿no? Que es el mal del Perú. Usted dice en alguna parte, ¿qué características crees tú que hacen al hombre peruano machista? ¿Qué cosas son los perros aspectos que tiene el hombre peruano? Bueno, el peruano en general es machista desde que te juzga por tu forma de decirte, ¿no? ¿Tú crees cuántos hombres crees que me han escrito a mí pensando que yo soy Carolina y me he acostado con todos los hombres que Carolina se ha acostado en el libro? Claro. ¿Cuántos inbox crees que yo tengo? O sea, el peruano a veces tiene una mente muy pequeña y cree que porque yo puedo escribir sobre una novela hot, puede ser que mi comportamiento sea así. O sea, mañana más tarde escribo, no sé, acerca de la historia de un dragón que bota fuego significa cómo se llama que lo tengo en mi cochera. Claro. Entonces la gente, o sea, el peruano es así. De la forma como vistes, de la forma como hablas, de la forma como te desarrollas. Si yo soy, si yo ahorita fuera, no hubiera escrito un libro, me hubiera puesto a, fuera médico, como una abogada, te apuesto que la gente no me escribiría en voz, no se invitando a salir o cosas de ese estilo. El hombre peruano tiene, te esquematiza rápidamente, te pone una, digamos, como yo le siempre le digo, te pone un sombrero rápidamente. Ah, mira, esto es sexy, viste sexy, salen fotos sexy, esto escribe cosas sexy. Ah, seguramente es una chica fácil. Entonces, el hombre peruano, la sociedad, no solamente el hombre peruano es así, sino también las mujeres, pensamos como machista, en forma machista. Yo he sido una mujer que ha pensado de una forma machista en algún momento. ¿Qué te hizo cambiar? No, ojo, no es que me haya hecho cambiar del todo, pero por ejemplo, como yo le comentaba en otras también entrevistas, tú y yo, por ejemplo, tú sales hoy día con tus compañeros acá, sales a un bar y te gusta una chica y ese día sales con ella, te besas con ella y todo lo demás, al que siguiente te entras acá y te van a aplaudir, ya, yo hago lo mismo siendo tu compañera de trabajo, me besé con alguien en el mismo bar, te van a decir acá, full chisme, ¿cierto? Porque así es la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ahora, no estoy diciendo que vivamos en una sociedad de libertinaje, ojo, sino en una sociedad de igualdad, en la cual si tú haces eso, yo te juzgo de la misma forma como tú y como yo soy juzgada. Nada más pido eso. Ni más ni menos que nos pongan en los mismos zapatos, nada más. Ahora, Carolina, también, perdón, Sandy, la novela Carolina rompe con los moldes y siempre está buscando eso, no ser madre, no es el objetivo principal ser madre, poder vivir soltera para ella es normal, no ser sumisa en una relación, pero también se ve que busca ser sexy o menciona que está regia, ¿no? Si aplica cremas, la mayor parte del tiempo, en una parte dice que piensa en hombres y en el trabajo, ¿no? ¿No es ese también otro tipo de molde, ¿no? El querer viéndose bien, la imagen, es un, para ti, o bueno, para el personaje, ¿cómo lo ves esto? ¿Es otro tipo de molde? No, o sea, Carolina es una mujer que no, o sea, está soltera, partamos de ese tema, como tú me dices, tú me dices, Carolina es una mujer que quiere estar soltera y para ella es normal. Estar soltera no es, está mal, yo estoy soltera ahora, yo no sé si tú estás soltera, pero no, estar soltera no es una situación, no es una situación civil y negativa. Ahora, obviamente el cuidado personal en este siglo es importante, ¿no? Entonces obviamente es reflejado de la mayoría de mujeres, hace, ¿no? Se cuida, hace ejercicios, esto, los parámetros normales de una mujer de hoy, ¿no? Peruana de hoy, digamos. ¿Crees que eso no es, digamos, normal, ¿no? No es tanto un molde. Actualmente cada vez, en cada esquina hay más, ya se desapareció en las cabinas de internet, ahora hay más crossfit. Entonces significa que definitivamente, no lo digo yo, sino lo dice el mercado, el cuidado del cuerpo ha crecido, más cada vez el tema de empresas, de cuidado del cuerpo, cuidado de cremas, hay también los suplementos nutritivos y crossfit cada vez son más, son más. Entonces sí, existe una cultura de cuidado, de la salud y de la belleza. Y Carolina, obviamente, como estamos hablando de una novela actual, una novela de esta época, no es ajena a eso, ¿no? Porque incluso sale de la imagen, ¿no? En una parte cuando encuentra a su ex, lo ve que está gordito y a su esposa también, y a su esposa de su ex también gordito y ella se siente bien porque está con un hombre guapo, ¿no? Pero ¿cómo se sentiría bien? ¿Quién no se sentiría bien? Obviamente te das cuenta que, bueno, se ve, se ve que lo ve destruido, ¿no? No era el hombre que se enamoró. Todo el mundo guardamos una foto de la persona que nos hemos enamorado en ese momento. Pasa el tiempo y creemos que sigue con la foto. Lo que pasó en ese momento con Carolina es que vio que, obviamente, la mujer con la... que lo engañó, al final, en vez de mejorarlo, lo empeoró. Entonces, parte del libro también te muestra cómo una mujer puede ser un ancla para no desarrollarte o cómo puede ser la escalera mecánica perfecta para arriba para que te lleve a ser mejor, no solamente profesionalmente, sino también físicamente. Ahora, también volviendo al tema de la religión, también se dice en una parte que si no hubiera religiones habría menos males en el mundo, ¿no? Incluso también hace la diferencia Carolina del budismo y el catolicismo, ¿no? Que el catolicismo te enseña hasta que la muerte te separe y el budismo no, ¿no? Te enseña lo contrario, digamos, a dejar las cosas. Claro. ¿También crees eso tú que...? Bueno, yo acabo de estar el mes pasado acá estoy en Indonesia, estoy en la India. Yo soy católica y creo mucho en Dios, creo en Jesús y obviamente en todos los principios de la iglesia católica, pero en cuanto al tema del matrimonio, yo creo que el matrimonio no puede ser una pertenencia. Yo me caso contigo mañana a Mazar de Carlos, no sé si tú respiras por mí, si yo no sé contigo no respiras. No sé si tú me perteneces a mí, ni yo te pertenez por ti. El budismo te dice no, que somos personas individuales que hemos juntado a nuestros caminos para hacer un nuevo camino. Que mañana a Mazar tú sales a otro camino, yo salgo a otro camino y vamos a seguir con nuestra independencia. No nos vamos a consumir. Yo sí creo en eso, creo en la independencia sentimental. No creo que una pareja es un cuerpo con dos cerebros. O sea, no puedes andar, no se convierte en inmune. No. Viendo un poco acá las preguntas de la gente que nos escribe. Bueno, uno dice cuándo sale el segundo libro. No sé si piensas hacer una segunda... Si te das cuenta, el libro queda como inconcluso para una segunda edición, sí. Estoy trabajando en una segunda edición que le va a pasar a Carolina y a sus amigas. Y sí, bueno, obviamente es parte de todo este viaje que he hecho. Me ha enriquecido mucho, de muchas aventuras para poder ponerlas en el segundo libro, que va a ser bastante interesante y mucho más hot. Mucho más hot que primero. Bueno, ya lo saben. También hay otro que cuestiona un poco el nombre de la... como te presentas aquí, ¿no? Porque te presentas como Sandy M. Cipriani, ¿no? Digamos, dejándola tu primer apellido y que resalte el segundo, que está relacionado con el cardenal, ¿no? Digamos eso, ¿cómo le ha sido la intención en ese caso? Más que todo es un tema de la editorial, ¿no? Yo tengo la suerte de que tengo el paraguas del planeta, una mejor editorial. A ver, pensando, ¿no? Yo soy Sandy Manzanera Cipriani. Te imaginas que es demasiado grande. Sandy Manzanera Cipriani. Era Z. Manzanera Cipriani. Sandy Manzanera. O Sandy M. Cipriani. O sea, sonaba mejor Sandy M. Cipriani. Y creo que sí, quedamos todos... Obviamente parte de mi familia, parte de uno, me preguntó también lo mismo, pero son temas que tienen que ver específicamente con la practicidad del libro, ¿no? ¿Qué otros proyectos tienes, Sandy? Aparte de escribir... Bueno, esto es... Estoy muy tentada en ver temas que tienen que ver con un medio de comunicación que hagan específicamente de la sexualidad. Y eso me llena mucho porque creo que voy a... Justamente, como te contaba, tengo un Instagram donde me comunico mucho con la gente, que es Sandy.manzanera. Y también por mi Facebook, que es Sandy Manzanera Cipriani. Pero voy a abrir un blog donde voy a poder dar unos tips, tanto a hombres como a mujeres. No creas que ese libro solamente va dirigido a mujeres. Va dirigida también a hombres. Como tú lo has leído. Tú se nota, pero lo has leído a la perfección. Pero si te lo pones del otro lado y lo aplicas, te vas a dar cuenta de qué cosas a las mujeres no nos gustan. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los proyectos. El siguiente libro, seguir promocionando las pecadoras, también vamos al cielo, que creo que es un libro maravilloso que todas van a querer leer. Las encuentras en todas las librerías. En todas las librerías están las pecadoras, también vamos al cielo. Vamos a hacerlo, por favor. Sí. Por favor, las pecadoras, también vamos al cielo. Una historia sin expiación. Esto, van a encontrar mi foto. Es una foto, esto, que parezco a Dalina. Pero es un libro de ciento, ciento diez páginas, súper ligero. Lo pueden leer en un viaje, en el avión. Y creo que, como les comenté, esto va a abrir un poco más los parámetros. Para mí fue una catarsis este libro. Como yo te digo, yo soy de actuar tradicional, pero soy libre pensadora. ¿Entiendes? Y todos los pensamientos que en un momento tengo mi formación totalmente tradicional, que vengo de un papá militar, hermano médico, familia religiosa, familia militar. Yo soy comunicadora social con dos maestrías. Y también estudio en el CAE, en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Ya. Aún así, soy la que menos estudió, se tenía en la familia, creo. Entonces, para mí, el libro ha sido una catarsis total. Creo que hay un antes y después del libro. Creo que ahora puedo ser más espontánea, tal vez. Y expondo las cosas con mayor fluidez. Antes era, tal vez, un poco más ímida. Ahora, también me dicen... Bueno, fecha para el siguiente libro todavía no la tienes, ¿verdad? Todavía no. El libro, creo que para el próximo... Será para el próximo año. Para mediados del próximo año. Para el periodo del próximo año. Porque este año tuve la oportunidad de presentar este para la esfera del libro, que fue buenísimo. Ahora, si se hicieron mil ejemplares, probablemente necesitas una reimpresión si sigue teniendo éxito, ¿verdad? No, yo creo que se han hecho más, más libros. Creo que se han hecho el triple. Ah, bueno. Pero yo creo que sí, ya están, ya están viendo el tema de las reimpresiones. Está funcionando mucho en provincia también. Creo que también ya está llenando Arequí, Patrujillo. Me escriben mucho. Y a veces me encanta cuando me mandan pantallazos de una hoja de libro y esto... Y lo señalan y lo ponen en Instagram, en la parte del video. No sabes lo rico que se siente. Creo que eso es una satisfacción como tener un hijo. Wow. Bien, muchas gracias, Sandy, por esta entrevista. ¿Puedes repetir tus redes para que te sigan? Ya despidiéndonos. Sí. Quiero agradecer primero a Carlos Cacho, quien lo amo, gracias a mi maquillaje, porque siempre me maquilla y me peina, es el mejor de todos. Quiero primero, mis redes son en Instagram, es Sandy, Z-E-N-D-Y punto Manzaneda, Manzaneda con Z, o mi Facebook Sandy, Manzaneda Cipiani. Acuérdense, las pecadores también vamos al cielo. Están en todas las librerías, cómprenla, porque son 100 páginas de mucha diversión, relatos muy picantes, muy calientes, que creo que les va a enriquecer y divertir, definitivamente. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo. A ti, gracias. Nos vemos en otra.